Hola gente linda, ¿cómo va? Soy Caro Siri y en el vídeo de hoy les voy a presentar por fin lo que soy mi lugar en el mundo, Badalona, mi querida ciudad de Badalona. Muchos me preguntan, ¿es un lugar para vivir con familia, con niños? Otros me preguntan, ¿es un lugar para vivir si quiero movida? ¿Qué tiene Badalona que hizo que le elija entre un montón de barrios hermosos que ya viste en este canal? Lo primero está ante tus ojos y es esta vista espectacular. No, 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 no. Para que vaya conociendo un poquitito el barrio te cuento, Badalona es una ciudad y municipio de la comarca de Barcelonés. De Barcelona, de Cataluña, de España, pero lo más importante es que más allá de los 5 kilómetros de playa que tiene, que te voy a ir mostrando a lo largo de este vídeo que es espectacular. ¿Por qué elegí vivir acá? Primero porque está a solo 10 kilómetros de la ciudad de Barcelona, con lo cual tomándote el metro o el tren tenés unos 20 o 25 minutos para llegar al centro neurálgico de Barcelona, a Plaza Cataluña y listo. Es una zona hiper, mega, archi, tranquila. Esto es todo el quilombo que vas a encontrar en Badalona, mirá. ¿Viste? Por eso, me encanta. Hay adolescentes, hay familias, hay niños, hay abuelos. Badalona es para todo el mundo. Otra de las cosas, claramente, es el paseo marítimo que se extiende a lo largo de toda la costa. ¿Y qué es lo que le da esa calidad de vida, de deporte? Que la gente sale a correr, andar en patinete, bicicleta, caminar, todo lo que sea dispersión, entretenimiento, deporte, vida sana y conectar con la naturaleza. Obviamente con el Mediterráneo en frente. Mínimo, mínimo, con el calor que hace, haceme feliz suscribiéndote al canal si no lo hiciste todavía y dale like al video. Como te decía, una de las cosas que están buenas son los juegos, las partes de entretenimiento, las cuestiones lúdicas que tiene vivir enfrente de la playa. Eso que ves ahí, que es la bandera verde, indica que es el ideal para meterse al agua. La diferencia que encontré con Argentina es que no te marca solamente si está bueno el agua en cuanto a tranquilidad o mucho oleaje. Por favor, déjenme hablar. Estás con toda razón en Argentina. Lo que marca la bandera, además, es el grado de salubridad o de toxicidad del agua. Que no sé específicamente si se dice así, pero seguro, seguro que me entendiste. Si la bandera está roja, no te deja meter un pie en el agua porque quiere decir que es peligrosa para tu salud. Una de las cosas que me gusta de las playas de Badalona, por lo menos de algunas, es que tienen un sistema de duchas para sacarte la sal del agua cuando salís. La salinía es bastante fuerte, así que está bueno con agua dulce limpiarte después de un buen chapuzón. Dos que tienen baños. No tenés que salir corriendo a algún bar a pedir por favor que te dejen pasar. Y tenés, tienen chiringuito, es el bar de la playa, es el que le pone la onda a tomarte una cañita o algo. O además, cuando el sol pega tan fuerte al mediodía, te vas a comer unos huevos estrellados con una cañita y te haces el día. Y otro dato importante, por si no viste en Badalona y te querés venir, sigue estando dentro de la zona 1. Así que si tenés una teca sual de la zona 1, nada, te sale lo mismo que moverte dentro de la ciudad de Barcelona. ¿Qué se siente? Alivio. ¿Cuánto haces? ¿78 grados a la sombra? Más o menos, sí. Y algo que me parece que está bueno es que cuando estás en la playa capaz que no querés salir, entonces te vas a tomar algo al chiringuito. Pero si querés apartarte un poco de la movida de la playa, te cruzas acá enfrente y tenés un montón de terracitas para vos. Ahí te digo, ¿ves? Está enfrente. Es muy simple. Dos opciones en un mismo lugar. No en todos lados pasa eso, ¿eh? Badalona está como dividido en dos. Cuando llegás con el tren, para un lado tenés la rambla, viene a parte del paseo marítimo y para la otra, toda la otra parte del paseo marítimo, que es esta que te lleva hasta el puerto. De este lado, además de tener chiringuitos, tenés los bares que tienen más honda playa, menos formales, donde tocan banda, blues, un poquito de saxo, de movidita, te sentís más de veranero. Bueno, este es el famoso mono de Badalona, el mono de anís del mono, que es la fábrica más conocida. Donde se fabrica el licor de anís y el punto panorámico del pondo del petroli, que se lo llevó puesto la última borrasca gloria. Así que bueno, ahora está cerrado. Leí hace un rato que van a empezar a arreglarlo. Vamos a ver si esto es lo que pasa. Pero si venís a Badalona, no te puede faltar la foto con el mono. Y cual verano azul, estoy grabando esto con toda una platea de chicos. ¿Pueden aplaudir así se escuchan de fondo? Me falta chanquete nomás. ¡Viva Badalona! Bueno, a punto de desintegrarme, te cuento que las playas de allá, de este lado del pont, del pont, del, ¿cómo se llama? Pont, del pont del petroli, son las últimas playas, las normales. Y después viene la playa nudista. Para nosotros creo que ellos le dicen naturista. Obviamente no se pueden hacer imágenes. Si venís a las playas de toda España en realidad, pero bueno, estoy en Barcelona, te recuerdo que acá hacer topless es normal. No se puede hacer nudismo en todas las playas. Están las playas específicas, pero no son playas que estén ni amuralladas, ni cerradas. Son playas abiertas y está todo bien. Y si querés hacer nudismo o naturismo, te vas a una playa. Si querés hacer topless, te vas a otra. Y si querés ponerte una frazada, también te la podés poner porque nadie te va a decir nada. Algo más que no me quiero olvidar. Acá nos vemos todos los sábados a las 19 horas. Pero si querés que nos veamos todos los días, podés seguirme en Instagram, igual que el canal. Ahí subo lo que voy haciendo a cotidiano, lo que voy caminando a Barcelona, mostrando diferentes cosas, los barrios, los bares, las actividades para hacer lo que va pasando en el día a día de esta ciudad. Bueno, y llegamos a lo que es el puerto de Badalona. Un lugar desde donde se sale si vas a hacer remo, si tenés una lanchita, si tenés un barquito, un velero. Pero también hay gente que vive acá, se alquilan barquitos. Te voy a dejar acá arriba el video en donde hablamos con Mela y Iván y nos cuentan cómo es vivir en un barco. Ellos lo hacen en el puerto de Sitges, pero en cada puerto de Barcelona o en los lugares de la costa del Mediterráneo que hay puertos, se pueden alquilar barcos para vivir y está bueno. Además, recordarte, estando frente al agua, es que vivir en una zona de playa hace que tengas una diversidad de deportes acuáticos para hacer que le suman para mí calidad de vida y algo lindo para hacer en el día. ¿Por qué no subirte a una tabla de paddle que acá no es algo caro para tener en casa? Le decís un flash, la tenés algo chiquitita y cuando pinta un sol como el día de hoy salís enfrente y te metés en el Mediterráneo para relajar un poco y tomar aire puro. Yo Badalona en realidad la conocí de casualidad. O sea, estaba viviendo en Sánchez y un amigo me dice ¿Por qué no vas a las playas de Badalona? Estaba yendo a selva de mar. Me vine para acá, nunca más dejé de venir a estas playas. Por eso el día en que me vine a vivir definitivamente a Barcelona, dije en vez de parar en Barcelona y venir a las playas un poquito más lejos de la ciudad, ¿por qué no vivo en Badalona? Que mi negocio online me lo permite, no tengo que estar viajando todo el tiempo al centro y cuando quiero voy a la ciudad que está cerca. Por eso es una de las razones, otras razones por las cuales vivo acá en Badalona. No te olvides de suscribirte al canal, de darle like al video y de compartir en tus redes porque compartir hace bien. Y si vas a comentar que me encanta, ponle buena onda, mucho buena onda. Y como este canal lo hacemos entre todos, si tenés una historia interesante para contar y vivís acá en Barcelona, escríbeme a mi Instagram, arroba carosiril y lo charlamos. Si no tenés Instagram, dejame en los comentarios tu email y me contacto con vos. Badalona es bastante grande, todo lo que te estoy mostrando es el centro de Badalona, el barrio sobre todo por el que me llamo Casajems o Casajemes, que es el barrio que linda con el Mediterráneo, digamos, el que está sobre la costa, el que tiene todos estos barcitos y la zona comercial donde están las grandes marcas, los negocios y toda la movida para comer. Acá tenés para comer comida mexicana, comida catalana, comida argentina, asado, de Grecia, helado, tenés de todo. A Badalona no le falta nada, nada, nada. Acuérdate, llegás con un tren o con el metro y las playas son las mejores. Y ya que venís a comerte unas tapitas, unas cañas al lado del mar y a pasar el día, antes de irte te pasás por la calle del Mar, que es la calle comercial de Badalona. Mirá. Acá es donde está toda la movida. Esto en un rato cuando la gente se va de la playa explota. Esta es la calle en la que, además de poder comprar también comida de todo tipo, desde sushi, empanadas argentinas, un frankfurt, que son esos panchos tremendos alemanes, creo que son, tenés peluquería, tenés de todo y tenés para comprarte ropa. Algunas de las grandes marcas están también en esta calle del mar o carrer del mar. Y además de ser la calle comercial, es la calle que conecta la avenida, a lo que era la antigua carretera, donde está el ayuntamiento con el mar, con las playas. Y entre tanta ciudad, porque Badalona es una ciudad chica, pero no deja de ser una ciudad, y por más de que tenga playa, ahí es de mucho viento que no está bueno estar al lado del mar, o a mí no me gusta. ¿A dónde voy? Acá me vengo, mirá. Al parque de Can Soleil y de Can Larnus. Este parque es un pulmón verde para relajar, para venir con tus hijos, para crear, para pensar, no sé ya, para bajar un cambio. Está bueno. Bueno, a mí me gustó. Vení que te lo muestro. Vamos a entrar, porque tiene varias partes este parque, que es lo que a mí más me gusta. Esta primera parte, te voy a mostrar ahora, de las palmeras, mirá. Y este piso que me encanta, que hace ruido, ¿viste? El de las piedritas. Bueno, a mí me gusta. Yo lo escucho y me relaja. Ahora sé que se llama ASMR y que hay gente que graba con micrófono, se amplifica estos ruidos. A mí siempre es algo que me gustó en el cine. Y bueno, ahora vengo a caminar al parque porque hace este ruido. Ahí está la productora descansando. Después de las palmeras, entramos en la parte como del jardín botánico. Me hace acordar bastante al botánico de Buenos Aires, donde también iba a relajar, a cortar un poco en la ciudad. Bueno, se genera que entro como un microclima. Esta es la parte más verde y, en general, es la parte más tranquila. Sobre todo en la semana, que no hay mucha gente. Además de tener mucho verde, se respira, ¿no? Como otro aire. Mucho pajarito. Y los banquitos acá para descansar un poco. Tenemos banco. En esta rotonda. Después de esta zona, hay una zona más arriba. Que es en general, donde ya he grabado otros videos. Y la parte de los juegos. Inclusive hay un colegio del otro lado. Que bueno, se ven hace algunos recreos ahí. Es un parque gigante. En realidad, originalmente, estas eran fincas agrícolas. Que en un momento se dividieron de dueños. Fueron de dos dueños diferentes. Y bueno, en otro momento se volvieron a unir. Y hoy, en realidad, es un solo parque. O sea, no se toma como dos. Es un pulmón súper grande y verde. Y está buenísimo. Vienen mucho los chicos, la familia. Se vienen a hacer picnic. A caminar. La verdad que es... Además de tener playa, yo disfruto mucho de tener este espacio verde en Badalona. Así que... Esta es otra de las cosas que más me gusta de este barrio. Y hasta acá el video de hoy. Amigos, espero que lo hayan disfrutado. Esto es Badalona. Esta es la ciudad que elegí para vivir. Este es lo que en mi Instagram, arroba carosiri, pongo como mi barrio. Hay muchas cosas más de lo que te mostré. Hay más allá de la tranquilidad, de la playa, del verde. Hay un casco histórico. Hay ruinas romanas. ¿Qué dejo? Para que vengas a descubrir vos en persona o para mostrarte en un próximo video. Nos vemos el próximo sábado a las 19 horas por este mismo canal. Chau. 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 ¡Gracias!